¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, con el vídeo de hoy terminamos este no TBR muy amplio para 2024 en el que os voy a enseñar los cómics que quiero leer este año. Al igual que con el vídeo de las antologías he elegido 12 cómics pero tiene un poco de trampa porque hay algunos cómics que no son un tomo único, es una serie entonces va a ser la cosa un poco más amplia y no las tengo todas conmigo. Pero bueno, os voy a enseñar algunos que no todos de los cómics que tengo pendientes en mis estanterías. Empezamos por el manga y quiero hablaros de dos cómics. Uno de ellos es un cómic cuya adaptación al cine me flipa, la habré visto 50.000 veces, os estoy hablando de Al filo del mañana. Y el cómic del que se basa esta película es All You Need Is Kill. Son dos tomos. La historia original es de Hirashi Sakurazaka. No conozco absolutamente nada del autor pero me han hablado muy muy bien del manga. De hecho, generalmente la gente que se ha leído el manga le gusta más que la película. Así que ya os contaré. El otro que os voy a enseñar es un regalo de mi hermano. Bueno, en realidad la mayoría de los que os voy a enseñar son regalos de mi hermano, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Este es Lady Snowblood, una historia de venganza. Son cuatro tomos. La historia es de Kazuo Koike y el arte de Kazuo Kamimura, ¿vale? Es una historia que mi hermano leyó, se enamoró de ella y me la regaló porque sabe que me va a gustar. Y esto tiene una pinta a ser una mezcla. Me voy a apalentonar, ¿eh? Una mezcla entre Kill Bill y el lobo solitario y su cachorro. No sé por qué mezclan esas dos cosas. Bueno, no sé. Tiene pintaza, la verdad. Seguimos con un cómic que visualmente me parece un 10. Me encantan las pelis de Nola Jones. La verdad es que me lo paso pipa las dos adaptaciones que hay en Netflix. Y realmente creo que la historia original son libros, pero también han sacado, no sé si a raíz de las adaptaciones o anteriormente, han sacado historias en cómic. Y me parece, la verdad, una preciosidad. Este de aquí es uno de los pocos cómics que me quedan por leer de Nell Gaiman. Lo tengo desde hace un montón en la estantería y no sé por qué no lo leo. De hecho, tengo dos ediciones. Esta que me compré yo y otra que me regaló mi hermano. Y no quiero deshacerme de ninguna. Orquidia negra, ¿vale? Nell Gaiman con el maravilloso Dave McKean en la ilustración. O sea, no sé, no sé por qué. Creo que es porque lo veo y lo siento una historia tan oscura que me da cosa entrar en ella, pero, o sea, visualmente es una maravilla. Seguramente hay personas que me estáis viendo y habéis leído este cómic. Contadme qué tal. Seguimos con dos de superhéroes. Primero, The Amazing Spider-Man, la última cacería de Kraven. Este también, visualmente, me parece súper bonito. Tengo que deciros que yo no he leído... No sé si no he leído. Puede que de pequeña algún cómic suelto leyese de Spider-Man, pero no soy conocedora de los cómics de Spider-Man. Me he visto todas las adaptaciones de cine. Como personaje en cine me gusta mucho, pero es verdad que los cómics no los tengo yo muy leídos, ni sé nada de Spider-Man. Pero mi hermano sí y él me regaló este porque me dijo que es estupendo. Así que nada. Yo a mi hermano en cómic le hago caso siempre. Después tengo otro que tengo muchas ganas de leerlo, pero no sé si son dos o tres volúmenes y solo tengo el primero. Y ya sabéis que aquí en España los cómics, sobre todo los de tapa blanda, son caritos. ¿Vale? Y este también me lo regaló mi hermano. Es Wonder Woman, Tierra Muerta. ¿Vale? También me ha dicho que es una historia estupenda. Es, no sé si es reedición o es de las historias, no, es nueva, es del 2020. ¿Vale? No sé, visualmente me parece, la Wonder Woman de este cómic me parece estupenda. Pues nada, a ver qué tal. Hago un parón. ¿Cómo veis mis pendientes de cómic? ¿Creéis que me los leeré este 2024? Decídmelo en los comentarios. Sigo con una historia autoconclusiva que la verdad siento que va a ser una historia muy dura. A mi hermano le gustó mucho, me la recomendó, también me la regaló. Y siento eso, que va a ser una historia bastante dura. Está basada en una historia real que pasó durante la guerra de Irak en la que hubo un bombardeo en un zoológico de Bagdad y unos cuantos leones se escaparon. Es esta de aquí, Pride. ¿Vale? Entonces pues cuenta la historia de la guerra desde la perspectiva de los leones y sé que va a ser súper dura. La ilustración es preciosísima y la verdad es que las críticas lo ponen maravillosamente. Este de aquí tengo dudas, a ver si alguien me lo puede solucionar porque he estado buscando información pero no encuentro. No encuentro si es una historia autoconclusiva. Sé que son varios números pero no sé si es una serie de historias que son cada número es una historia autoconclusiva o la historia va siguiendo en cada número. Os hablo de The Dollhouse Family de Joe Hill. ¿Vale? Esta, mi hermano se compró este número uno y lo leyó y lo iba a vender y pues me lo quedé yo pero ya os digo que no tengo claro. Sé que de esta línea de Hill House Comics han sacado unas cuantas historias que son autoconclusivas pero esta en concreto no lo sé. Ayudadme por favor. Yo igualmente la leeré y si me gusta pues intentaré conseguir los que faltan. Es que me meto en unas historias, ¿eh? ¿Por qué? Por eso a mí las historias me gustan autoconclusivas o que si son una serie sea cortita que ya esté cerrada y ya. Estas cosas no. Vale, sigo con un cómic que me ha regalado mi hermano estas navidades que es Nemo de Alan Moore que se basa en uno de los personajes de la liga de los hombres extraordinarios. Siempre lo mezclo, los nombres. ¿Vale? Y pues es esta. Esta señora de aquí que es Nemo. ¿Se llama Nemo ella? No lo sé, no lo tengo claro, la verdad. No sé si ella se llama Nemo pero bueno, es esta señora súper chula que tiene una pinta maravillosa el cómic. Me quedan tres cómics que las tres son sci-fi y son una serie de cuatro una de tres y otro autoconclusivo. ¿Vale? Este de aquí. Esta es una especie de futuro perucrónico. No lo tengo muy claro, ¿vale? Os hablo de Give Me Liberty de Frank Miller y de Vicky Bones. Son cuatro tomos. Y lo que se puede leer que es una sinopsis muy cortita. Su nombre es Venus una inteligencia computarizada global decidida a esclavizar cada mente viva sobre la Tierra. Pero en su camino se interpone la indestructible voluntad de Marta Washington. ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es esta? Contadme si lo habéis leído. ¿Qué tal? Este pues como ya os podréis imaginar como llevo diciendo todo el vídeo me lo regaló mi hermano porque se lo ha leído, le gustó mucho y me lo regaló. ¿Vale? El siguiente me lo he comprado yo pero por recomendación de mi hermano también. Y yo creo que este de todos es el que más, más, más ganas tengo de leer. Es una historia de sci-fi. No ha entrado mucho en la sinopsis. Quiero que me sorprenda totalmente. Pues voy por la recomendación. Así que yo me dejo llevar. Es Ether de Matt Cain y David Rubin. Esta historia de sci-fi en tres tomos que ya os digo que o sea David Rubin top de la vida y tiene una pinta maravillosa también. A ver. Es que mirad, mirad. Mirad qué dibujo. Tengo, tengo las intuición tengo la intuición de que este va a ser el primero que lea. Este o el último que os voy a enseñar ahora que también le tengo muchas ganas. Os hablo de Se Entiende Jeff Lemay y Gabriel Hualta. Yo de este autor de Jeff Lemay que además es un autor súper prolífico escribe un montón por suerte escribe bastante autoconclusivo pero también series es el creador de Sunituz ¿se dice? No, no, no no el Barbero Crazy el el niño con cuernos que hicieron serie en Netflix ese no sé cómo se pronuncia pero sabéis de lo que os hablo, ¿no? Bueno, pues yo del autor he leído Trillium el año pasado y me gustó muchísimo también una historia corta de Sci-Fi y esta es una historia de Sci-Fi Space Opera y tiene una pintaza de la leche la verdad estoy entre este y Ether para comenzarlo el dibujo tampoco me mata demasiado ¿vale? pero bueno siento que va a ser una historia muy guay bueno pues hasta aquí los cómics que quiero leer para este 2024 dejadme en los comentarios algún cómic que hayáis leído últimamente que me recomendéis para hacer una lista y apuntar ya sabéis y recordaros que mañana 31 de enero miércoles tendremos directo en el canal por la tarde tanto por aquí como por Instagram os dejaré el recordatorio con la hora exacta del directo y nada espero que os animéis y entréis para charlar un rato adiós y nada y nada Gracias.